musica Ok, ya, ya me, ya estoy recién comido, ahora sí, vámonos a lo que sigue, le vamos a grabar unos 10 minutos más. No, está nublado, ya está lloviendo. Ah, falta más. ¿Qué podría hacer con esto? Necesito tener carne guardada. Ay, tengo. Flesh. Por si me da hambre. Vamos a quemar ladrillos de una vez. ¿Qué? Se está haciendo denuncia. No. Van a salir los solos ahorita. Cierrate. Así, con el botón izquierdo. Ay, ay. Ay, murros. Salgan de mi territorio. En el ases de pedo. Ay, cabrón. Ah, otro porro. Ay, ¿qué? ¿Tú también? Ay, voy un fantasma. ¿Para qué fumo eso? No, ya no le tengo miedo a los fantasmas. Ay, me voy un fantasma. Ay, loco. ¿Eh? ¿Se pueden morir? ¿Qué, tú también? Ay, tú también. órale, váyanse en mi territorio un porro, un porro que es eso? rotten flesh quita el hambre a ver si ahi esta otro que loco me la pelas ok, donde hay otro? ah, un fantasma a ver, ven pude donde estas? jajaja me la pelas ahi esta otro wey se ve como el hombre ahi porque aqui esta iluminado ah 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 hombre como uff digas loco ah hombre como ahi esta otro ah no? es una oveja ah era nomas a ver quiero carne tambien que no te habia visto aqui? comerciar es un ah cabro que me puedes vender tu? una silla de caballo una hacha cuanto cuesta la hacha? ah bueno hacha no que hacha no? pues puta madre hace rato mas una silla de caballo ah hacha no empecé de pedo que se hace? ah empecé de pedo Creo que estaría a ser bien un puente Bien, ahí está ¿Qué no hay? Ay, cabrón Ay, ya hay dos No tenía nada ese Ok, ven Ven Que me quieres robar tú también Otro porrito Puedo comer sin tener hambre Bueno, como en la vida real Bueno, ya me voy Porque sí A rato